Vale, chicos, geoglifo Ya nos explicó Impa Que lo que tenemos que hacer en el geoglifo Es intentar verlos desde lo alto No es más fácil que simplemente le agarre Link Si, la verdad que Nos comentó Impa eso Así que, vamos a Yo creo que alguno de estas Posiblemente esa, mira, si, tira Esta piedra de aquí Podemos hacerla subir Y tirarla de arriba Tenemos que buscar desde lo alto Donde está, pues, como un charquito Y luego lo del geoglifo es importante Porque es lore A ver No sé que representa esto Es como un demonio, ¿no? Es como un demonio, sí Sí, la cabeza abajo Las, los, los ¡Ey! Vale, estaba tan absorto con el geoglifo Que no, que no me he dado cuenta de que podía pasar el Podía, que había una isla Miramos la isla y a la caída miramos el geoglifo ¿Veis lo que os digo? Es que cada minuto encuentras una cosa Pero lo que digo Es como, es como eso Como si fuese Ganon forma demonio Porque fijaos que tiene la cabeza Está aquí a la izquierda la cabeza Como con cuernos Las manos abajo Y, y luego, pues, yo que sé El pelo O lo que sea No sé Me parece a mí que este recuerdo va a ser importante Me parece a mí que este recuerdo va a ser importante, chicos Pero vamos a ver primero que hay aquí ¿Qué es esto, tío? Tenemos que... Ah, mira Nos pide subir más Nos pide subir más Ah Vale Vale, vamos a poner esto Esto creo que son baterías extra, ¿no? En plan de que si las pones Las cosas que funcionan con batería Como que duran más ¿No? A ver Mira, aquí hay Y hay uno que está activado De hecho, están activados los dos No me vendía bien Que hubiese más globos ¿Tengo algún globo yo? En mi inventario A lo mejor tengo algún globo Que puedo poner yo Mira, sí, tengo globos Perfecto Sacar de la forja Dos Mira, sí Si le ponemos Le ponemos uno en cada lado Si le ponemos uno en cada esquina A ver, mételo Bien, coño Pero, ¿por qué no te has metido para adentro? No, debe ser Tiene que ser al revés Creo que lo he hecho al revés A ver Vale Sí, lo he hecho al revés Hay que poner el El Lignifugo Vamos, la El ¿Dónde? Mira El Eldin Y otro geoglifo Pero Eldin No consigue meterlo Ya sabes, tío Que yo tengo que ser a meterla Se me da regular Vale A ver Otro globo más Menos mal que tenía Menos mal que tenía Varios A ver A ver Vale Yo creo que con cuatro globos Uno por cada lado Y si le ponemos ya las baterías en su sitio Pues ya mejor que mejor Yo creo que con esto Podremos subir, ¿no? Sí, ¿no? Ala Para arriba Objetivo Una de esas dos islas Vale, se ha gastado uno de los De los viales Vale, se ha gastado otro de los viales Pero sí Yo creo que llegamos Tercer vial también en la mierda El cuarto vial Justito, justito Pero vamos a llegar Yo creo Sí, perfecto Nos sobra Bueno Hemos llegado Y se ha quedado ahí en el aire Se ha quedado ahí en el aire, chicos Vale ¿Esto qué es? ¿Lo puedo? No puedo Hay algo aquí ¿Lo puedo mover? No puedo mover nada Son árboles arrancados No parece haber nada Me he decidido dejar de creer en la gravedad ¿Sabes qué pasa? Que creo que esos bloques Creo que esos bloques Que son como de metal Zonan Creo que no se caen Que la cosa que tienen Que no se caen La sensación que me da Si los mueves con algo zonan Es decir, con la ultramano O con algún objeto zonan Vale Pero no hay nada De verdad En toda esta isla Chicos O sea ¿Esta isla está solo de decoración? No me lo creo No me lo creo No me creo Que no haya nada En toda la isla ¿Será para utilizarla En alguna prueba o algo? Bueno Aquí podemos llegar a esa Esa sí tiene pinta De tener algo Esa sí tiene pinta De tener algo Mira De momento hay una máquina De gachapones Que nunca está mal ¿Eh? Ah, mira Es para disparar Vale, vale, vale Vale Entiendo entonces Que esto es para disparar algo Vale Algo habrá que dispararlo Ah, mira Me han dado una esfera Genial Y esa otra isla Tiene enemigos Vale Hay muchos Hay muchos Sitios de esto Madre mía Esto es una locura, tío Esto es una locura Vale Vamos a los gachapones Vamos a coger aquí Objetivos A meter Cinco de estas Que a lo mejor No dan algo nuevo A lo mejor Lo dan algo nuevo Planeador Deslizador Artilugio zona En cuya resbaladiza Parte inferior Le permite deslizar Eficientemente Vamos, un skate ¿No? Vale, vale, vale Deslizador Deslizador Turbina Planeador Eh, foco Artilugio zona Que permite iluminar Lugares oscuros Vale, vale Eso está bien Vale, y foco Mira, pues mira Pues no está mal Tener un par de focos Está bien Vale, y Aquí un mandoble Eso es de una Eso es de un santuario Pero no está activado Esto Mira, coño Allí hay un santuario Eh Tendré que salir Disparado No creo, ¿no? Vale Si giro esto Puedo girar Hacia donde apunta Vale Eh No sé Vamos a apuntar Vale Lo más sensato Diría que para Ir para la isla Pero Quizás para llegar A la isla de antes Puede ser Pero no hay nada No hay nada Aquí Mira, ya hay Agilidad O sea, no hay Nada que me haga Una prueba Nada que me diga Tienes que ir a este lado Tienes que manzar O ninguna señal Que me Que me Que me llame la atención A No sé No sé Mira, eso es un cofre Vale, mira Ya tenemos algo Al menos Ahí hay un cofre Y que es lo que Hay que disparar Me tengo que disparar A mi mismo A ver Vamos a probar A lo mejor Es para llegar A esos recuadros Probemos Eh Pues si Eso parece Pues si Eso parece Parece que era Para llegar A estos recuadros Vale Voy a imaginar Que el objetivo Es llegar A esta de aquí Para luego Ir poco a poco Llegando hasta aquella ¿No? Me estoy metiendo En un menegenal Que cualquiera diría Que se me ha olvidado Que yo había venido Por otra cosa Pero veis lo que os digo Tío Es que este juego Tiene tantas movidas Este juego Tiene tantas movidas Que al final Vamos a Ponerlo Para acá Ha tensado otra vez El lagón de tres cabezas Seguro Uy Va Ahí va Ahí va Ahí va La que he liado La que he liado Chicos La que he liado Liada Gorda Bueno Pues nos hemos Caído No sé Eso será algo Que habrá que Explorar Más a fondo En otro momento Bueno Volvemos a la misión Principal De Ver En que zona Está lo que hay que Coger del geoglifo A ver Hay que mirar Algo que sea Como una especie De Ojo Mal Mal hecho ¿No? O algo así Me estoy fijando En los ojos Del monstruo Propiamente dicho Pero no Vale Creo que es esa gota Esa gota Que está ahí Justo delante mía Creo que es esa Vale Necesito Algo de comida De De aguante Creo Que es Esa gotita De ahí Tiene pinta ¿Verdad? Si 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 Es 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 Eres 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 A ver ¿Qué es esto? En la gotica A ver Vale Eh Zelda No ¿Está muerta? ¿O qué? Coño Ganon Ganondorf ¿Qué ha pasado? Al fin Hostia ¿Y pero por qué? La piedra secreta Está en mis manos La magatama Como que se corrompe O Hostia La ha transformado Como en Malvada ¿No? Y se le incrusta En la frente La joya La joya Gerudo De Ganondorf Uy la movida Uy la movida O sea que esa es la gema La que le da poder Ostras Se ha transformado ¿Es el heraldo De la muerte O Pues si no Le se parece mazo Hostia Puta Hostia Puta El Ganondorf Invoca Invoca a los monstruos Es el momento En el que invoco A los monstruos Flipas Chaval ¿Y ha matado A la Sonia ¿O qué? Demasiado tarde Raúl Diste por sentado Que el poder De los dioses Era tuyo Creías que era Tu derecho Pero ahora Es a mí A quien pertenece Esa mujer Ha pagado El precio Por tu inmensa Arroga Ha matado A la Sonia Y ahora morirás Arrepintiéndote De tu alma Al pensar Que podrías Controlarme ¡Gánondorf! La reina Os necesita Ya salvado Con la Movida Con la Tableta de Prunia Esto es muy Gordo Es el momento En el que Ganondorf Se transforma En demonio Hostia Que pasada Chaval El momento En el que Se transforma En demonio Y lo hace Porque le arrebata La Porque le arrebata La gema A la Sonia A la A la Sonan Que entiendo Que la mata O que la hiere De muy Gravedad Nos faltan Datos Nos faltan Datos Pero Esto es Muy Gordo Por cierto Es cenaza Esto es Muy 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 Gordo Que pasada Chavales Que pasada Hay que darle Hay que darle Hay que darle Vueltas Hay que darle Vueltas Me cago en Dios Que flipada Que flipada Chicos De verdad Lo digo Vale Nos vamos a acercar A ese santuario A ver si podemos Conseguirlo Y Tengo alguna lanza Si No es usable Lanza leñosa Mira esto me vale Lo digo porque Para los Kisys Siempre me ha parecido Mejor las lanzas Lo único Que seguro Es que es el más Tigraso de Grudobali Si estoy de acuerdo El más Tigraso de Grudobali Si o si Que chulo Que pasada Me he quedado Flipadísimo En el brazo de Wild se veía Ganon en su forma Normal No En el brazo de Wild en ningún Momento se habla De Ganondorf Todo lo que se Dice Todo lo que se Habla es de Ganon 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 es El demonio Por así decirlo Pero en ningún Momento hablan De Ganondorf Claro en este Te están diciendo Que lo que Lo que Inició todo Realmente Fue Este hombre Que es el que Se transformó En demonio Y del que crea Toda la malicia Y por consiguiente Salió Ganon O sea es una Es una pasada Más concretamente Que Calamity Ganon Efectivamente Vale Combinamos con el Cuerno Que me da un poco Más de ataque Las lanzas Me gustan Siempre me han parecido Realmente Las armas Que más me gustan Son las Son las espadas Con el escudo Los mandobles Siempre la que pegan fuerte Pero en este juego Como duran tan poquito Pues como que es muy raro Que cojones es eso Ah la luna Vale Yo que coño Yo que cojones es eso Es muy raro Pero no la luna Vale vale Pensé que era un fantasma O algo Pero 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 lo que digo Que las lanzas También me molan bastante Pero no En el Brezo de Wild De lo único que te hablaban Es de que De la calamidad De Ganon la calamidad Es En ningún momento Te dije que tuviese Forma humana Ni nada por el estilo De hecho Me voy a imaginar Que Zelda Se está dando cuenta De que De que Ganon Partió de una forma humana Ahora La única mención A Ganondorf Que se hacía En el Brezo de Wild Es que hubo un momento En el que Urbosa En una de sus cinemáticas Dice Que por lo visto Ganon Una vez fue humano Y que fue un gerudo ¿Sabes? Es Pero claro Todo el mundo Se 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 basó En lo que ya se sabía Que es el hecho De que De que Ganon Es la forma demoníaca De Ganondorf Y Ganondorf Es un gerudo ¿Vale? Es decir Que pensaban O todos habíamos pensado Que era un detalle A Por ejemplo A A Ocarina of Time ¿Sabes? Pero Pero claro Ahora en Tisos of the Kingdom Probablemente Lo que se refería a Urbosa Es a este Ganondorf Claro Que realmente al final Te voy a contar La misma historia Porque Ganondorf En el Ocarina of Time Se transforma en Ganon Al obtener La trifuerza del poder Esa A utilizar su poder Pues se corrompe Y se transforma en Ganon Que es como La versión demoníaca Es en este caso Pues en lugar de la trifuerza Pues utiliza Pues las joyas esas De la Magatama Esa como se llame Vamos que De nuevo De nuevo Será Es para Para estudiar mucho Y en que momento Se transforman en Cerva Azul Es que es lo que he dicho Un montón de veces Los juegos de Zelda O sea Todos los juegos de Zelda Te cuentan La misma historia Pero de De distintas maneras Pero te cuentan En cierto modo La misma historia Por ejemplo Por ejemplo En A Link to the Past Por poner un ejemplo Te cuentan Que Que hace muchos años Antes de que pase Antes de que pase En el juego Antes de que pase el juego ¿Vale? Te cuentan Que hace muchos años Lo que ellos llamaban El rey de los bandidos Ganondorf Ganondorf nunca sale En A Link to the Past Pero en la historia Lo comentan Dice El rey de los bandidos Ganondorf Ya le ponían ese nombre Entró en guerra Contra Contra Hyrule ¿Vale? Estoy pidiendo No, estoy pidiendo al revés Entró en guerra Contra Hyrule ¿Vale? Y al final Los sabios Decidieron Decidieron llevarle Al ¿Funcionará así, no? Sí, facilito Decidieron Encerrarle En el reino sagrado ¿Vale? Es En el El reino sagrado Se supone Que era pues Como un Paraíso ¿No? El reino sagrado Era como un paraíso Terrenal ¿Sabes? Lo que pasa que Claro Para evitar Que sigues Viviendo Sigues viviendo Víctimas y demás Pues decidieron Encerrarle En el reino sagrado A este A este Ganondorf ¿Vale? Es ¿Por qué? Porque había acumulado Mucho poder Blablabla El caso es que En el reino sagrado Se hace con la trifuerza Es Ganondorf Perdón Se hace con la trifuerza Y al hacerse con la trifuerza Es Así decirlo Se llena de poder Y se deja embaucar Por el poder Y es lo que se transforma En Ganon Es que es la forma De cerdo azul Es realmente La misma historia O sea Realmente Estamos viendo Un arco de 30 Que bueno Estamos viendo La misma historia Que es que Ganondorf Llega A conseguir Mucho poder A hacer La guerra Contra Hyrule Es Y Y al hacer La guerra Contra Hyrule Pues se transforma En Ganon O da O da la creación O hace la creación De Ganon O como quieras llamar Yo pensé que el cerdo azul Sobre al primer Zelda No El cerdo azul Es Ganon Que es el enemigo Original Del primer Zelda Pero salen muchos otros Salen muchos otros Porque por ejemplo En Ocarina of Time Que es el más conocido Yo creo que Yo creo que esto No hace falta Tampoco Hacerle Una cosa Muy rara Vale Perdona que es que Me estaba pensando Y luego lo cuento En Ocarina of Time Por ejemplo Es Ganondorf Es el líder De las Gerudo Vale Llega un momento En el que Declara la guerra Traición al rey de Hyrule Y declara la guerra Al rey de Hyrule Y se intenta hacer Con la Trifuerza Vale Que es cuando Link va a coger La espada maestra Al coger la espada maestra Deja abierto El acceso Al reino sagrado Y Gracias a dejar abierto El acceso Al reino sagrado De Link Ganondorf Puede ir A por la Trifuerza En lugar de hacerse Con la Trifuerza Como pasa en A Link to the Past Lo que pasa es que La Trifuerza No lo ve digno Solamente le concede La Trifuerza Del Poder Y las otras dos Se encarnan En Zelda Y Link Vale Pero Ganondorf Con la Trifuerza De Poder Contiquista Hyrule Todo lo que pasa Nos encontramos Con un mundo Conquistado por Ganondorf Es Vamos Luchando contra él Al final Y cuando luchamos Contra él Y le vencemos Es En la primera Esta Vencemos a Ganondorf Y luego Es ese final Super conocido De que el mundo Vamos De que el castillo Se ha caído Y él Como en su último momento Pues como que Se transforma en Ganon En la bestia Ganon Que por eso Tiene pues esa pinta Que supone que es el mismo Que es el mismo Ente ¿No? Es Eh Y Y al final Se transforma En Ganon No No ha salido bien la idea No ha salido bien la idea ¿Puedo coger más de un misil? Porque pensaba que con más de un misil Un misil se lo valdría Pero se ve que no Vale Oh, se cayó el palo Vale, pero vuelve Lo que quiero decir con esto Es que al final En cierto modo Todas las historias Te están contando la misma Es a lo que me refiero Con todo esto que estoy diciendo Que a lo mejor estoy diciendo ¿Por qué está contando Johnny toda esta tontería? Es Es lo que quiero decir Es eso Que En cierto modo El Todos los juegos de Zelda Te cuentan la misma historia Es que hay un Ganondorf Que el Ganondorf Es Que Crea la guerra Por lo que sea Puede ser Sea Sea Porque Porque quiere más poder O sea Porque tienen Motivos nobles O por lo que sea Entra en guerra Con Hyrule Y al final Por poder Se transforma en Ganon Bien Es Es a lo que me refiero Y que en todos Y que en muchos Zeldas Te cuentan la misma historia Pero de otras maneras Y que al final Hay una Zelda Que se enfrenta Y que por lo que sea Pues Tiene que recibir la ayuda De un héroe Que es un Link Pero es la misma historia Contada de distintas maneras Y en esta Pues se está volviendo a contar Es lo que En Breath of the Wild Pensábamos que Eran Referencias A otros juegos Cuando mencionaban A Ganondorf Cuando mencionaban A A como se creó Ganon O Que hubo un líder De los De las Gerudo En realidad Puede ser Que sea otra persona Distinta Puede ser simplemente Que estén contando La misma historia De otra manera Es En Skyward Sword Pasa la Pasa por primera vez Ese Ese conflicto Es El lugar de Ganon En lugar de Ganondorf El lugar de Ganon Y Ganondorf Es el Heraldo de la muerte El que se supone Que Con Con la Es un El Heraldo de la muerte Supone que es un Personaje Cuasi divino Es Y Al Link Vencerle Le echa la maldición De que ese ciclo Se va a repetir Una y otra vez De que Los tres Los tres elegidos De la trifuerza Es decir Zelda, Link Y el Villano de tú No sea Ganon No sea Ganondorf No sea quien sea Van a estar siempre Constantemente Enfrascados En una batalla Sin fin Porque se va a repetir Una y otra vez Que al final Vuelve a existir Es lo que pasa Porque en varios Juegos de Zelda Pasa exactamente Lo mismo Es pasa Que hay un Villano Que es el elegido Por el mal O por como quieras Llamarlo O en la reencarnación Del Heraldo de la muerte Es Que 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 Se enfrenta A Hyrule Y muchas veces Acaba Desembocando En transformarse En Ganon El rey demonio Hay una Princesa Que se llama Zelda Que suele portar La trifuerza Del poder De la sabiduría Y que se Y que se Y que se Enfrenta A este rey demonio Y hay un héroe Que suele ser Link Que suele ser portador De la trifuerza Del valor Y te Y te Y te Y vamos Y se enfrenta A este A este mal ¿No? Uy Carne fresca Para la picadora Dice Domingo ¿Sea Ganon Sea la bruja Del trifuerza Si a ver Bueno Luego hay celdas Con menos sentido Pero es lo que tiene Ahora que lo pienso En el miniscap Se hace referencia En algún momento A Ganon Ganondorf Porque se Porque se Que en ese No sale como tal En el En el Miniscap El miniscap No lo tengo tan reciente Porque no lo he jugado tanto Con lo cual No lo puedo confirmar Al 100% Pero que yo sepa En el miniscap El que toma La El que toma El El manto De villano No es Ganon No es Ganon Sino Vaati Y en este caso Están diciendo Pero lo que En estos En estos En rasgos generales La misma historia ¿Qué son la leyenda A raíz de la A raíz de la maldición A través de los sabios? A través de los De las distintas razas A través de los distintos De los distintos datos Del folclore Que ya nos ha creado Zelda Me refiero a la saga Porque la espada maestra Como tal Es la misma espada maestra Siempre O sea Es el mismo Es el mismo acero El mismo acero Que creó la diosa Ilia Y que forjó Y que se forjaron En los fuegos De la trifuerza Y demás Y que es la espada Destructora del mal Pero como tal Es el mismo objeto En todos los juegos De Zelda Se supone En todos los juegos De Zelda En los que aparece La espada maestra Obviamente Con lo cual Es que al final Es eso Es que está bien Es como lo que Es lo que acaba de decirme Eliad Es que es la leyenda Es la misma historia Contada de distintas maneras Por lo tanto Este Ganondorf Está haciendo Más o menos Obviamente De distinta manera Porque es distinto personaje Está haciendo Las mismas cosas Que hizo El de El de Ocarina of Time El de El de Alintu de Paz Y demás Que es buscar poder Acabar transformándose En el rey demonio Y comandando Estas del rey demonio Pues lían la parda Es que es muy curioso Siempre es Fai A ver Realmente sí Sí Técnicamente Siempre es Fai Técnicamente Vale Me estoy dando cuenta De que De que a ver Cómo llegó La atalaya Tú Estoy en brezo de hueco La furia de Revali Es muy fácil Pero Es una de Si la furia de Revali Va regulero Porque no tengo Todavía ninguna De las máquinas De gasapones Me ha dado No Tío Ninguna me ha dado misiles Tronco Qué putada Ninguna me ha dado misiles Bueno a ver Más o menos Hacer una escalera Así que si no me caigo mucho Si no me caigo mucho Podemos llegar Joder Eso tiene que ser una movida Ese Ese laberinto Tiene que ser una movida Raro me parece Que en ningún momento Ya han puesto varios Ganon a trabajar juntos Haciendo en cuenta Que ya han tocado Los viajes temporales Es que ahí está Es que ahí está El dilema De que claro Es que Nintendo Nunca lo va Nintendo nunca lo va Detallar claramente Porque al final Lo que Esto es lo que siempre he pensado ¿Vale? O sea Yo siempre he dicho lo mismo Con Mario Con Zelda Y con Donkey Kong Con todos estos juegos Que al final Los fans Se nos va la puta cabeza Creando teorías Somos los fans Los que se nos va la puta cabeza Creando teorías A Nintendo Le suda los huevos A Nintendo Le da igual Si Si tiene continuación O si el canon Es tal O si el canon Es cual A Nintendo Lo que quiere es que el juego Sea bueno Si está dentro del canon O no Le importa un pedo Es lo que quiere Es que el juego Sea bueno Que cuente su historia Y que funcione como juego ¿Sabes? Es con lo cual Realmente Luego queda En el Luego queda En el imaginario Colectivo De los fans Bueno De golen soldado Mira que bien Eso para chetarnos Aún más Escudo Zoniano Oh que bueno Que bueno Tranquilito Al final Somos los fans Los que creamos Las teorías Y los que buscamos Conexiones A Nintendo Le da igual Al igual que le da igual El lore de Mario Le da igual todo Porque realmente Nunca lo van a hacer Es porque prefieren Que especulemos A que A que haya una respuesta Real ¿Sabes? O eso piro yo ¿Sabes? Arco de golen Reforzado A ver Seguramente No te cae más arco Se la forja Seguramente tenga Algún arco Que no sea tan fuerte De hecho es de 11 Vale Es como este Pues nada Pues no me hace falta Y lanza de Zoniano A lo mejor Nos viene bien ¿No? Sable de Zoniano Tío Necesito encontrar OVAP De una De una Santa vez Sinceramente Necesito encontrar OVAP De una Santa vez Sable de Zoniano Mira Este es más fuerte Vale Y si buscamos Vamos a hacer una cosa Cogemos La lanza Zoniana Y la con Y la con Y la con Y la juntamos Con el sable Zoniano Y ya tengo una lanza Más larga Y que hace más daño Vale Perfecto ¿Qué tal el cerda? Es una pasada Tío Es una pasada ¿Has utilizado el escudo Para saltar más alto? Sé hacerlo Sé hacerlo No lo uso mucho Porque no me hace falta Pero sé hacerlo Está de locos Joaquín Está de locos Vale Creo que con esto Me vale ¿No? Podría hacer el salto El salto de la bomba Si se falta Pero creo que con esto Me llega Aunque no hayas quito Muchos estilos Dejar de fondo Me alegro Joaquín Si entiendo que estás Muy liado Tío De verdad Si yo lo único que hago Sabes es echarte de menos De verdad De verdad Lo único que hago Es echarte de menos Vale Atalaya de Azteppa De Arkpin Han cambiado los nombres Eso sí Eso sí que os digo Que muchos nombres Os han cambiado Muchos nombres De partes del juego Vale Vamos a entrar Y con esto Creo que esta es nuestra Cuarta atalaya ¿Puede ser? Segunda Segunda ¿Cuarta? ¿Puede ser? ¿Cuarta atalaya? No estoy seguro ¿Hay algún objeto O habilidad Que extrañas De Brezo de Wild Mejores armas De momento Las armas que me encuentro Obviamente Lo hacen Para Para que te Para que las combines Está hecho Para que Para que aproveches A tope El tema de combinar Es Pero hecho En falta En encontrar Mejores armas Pero por lo demás La verdad Todo está Más o menos Igual Y bueno A ver La furia de Revali Por ejemplo Pues me venía muy bien Siempre para explorar Ahora de momento No lo tengo Pero cierto Es que no he completado Ningún Ningún Templo Ni nada Con lo cual A lo mejor Cuando ayude a los Orni Pues me dan algo parecido No lo sé Tremendo Tremendo Chicos Tremendo Tremendo Se ha registrado El mapa de la superficie De la gran estepa De Tavanta Genial Ahí tenemos Ahí tenemos La vaina De hecho El 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 Lo diré El laberinto De la derecha Que en el Embrezo de Wild Estaba Estaba en el suelo Creo que ahora Está en el cielo O sea Que ahora Ahí en el suelo No había No estaba el laberinto Vale Dicho esto Ahora me queda un poco Que no sé Onde tengo que ir Porque ahí es donde Estábamos antes Ahí es donde hemos subido Antes Sí Ahí es donde hemos subido Antes Que no hemos encontrado Nada útil Eso es otra isla flotante Que no me va a dar tiempo Llegar Así que yo creo Que simplemente Vamos a ir a Vamos a continuar Nuestro camino El glío de hielo Que todavía nos revienta Vamos a continuar Nuestro camino Hacia Hacia la zona Orni Dime Que Dime que no estás aquí Tronco Pero cuantas veces Tengo que ayudarte Tronco Cuantas veces Tengo que ayudarte Tío Pregunta seria Cuantas veces Tengo que ayudarte Tío Joder Estás en todos los lados Estás en todos los putos lados Nene Estás en todos los putos lados Creo que con esa caja Solo Ya no se cae A menos que se caiga Para otro lado Creo que no se cae Creo que no se cae Si se cae solamente Para adelante Creo que no se cae con eso Facilísimo Facilísimo Chicos Tío En serio Como estás en todos los lados Tronco Tu jefe Debería pagarte más Que lo sepas Todo listo Mira estoy viendo Una Una posta Chicos Gracias a tu ayuda Seguro que no se mueve Ni una piz Al fin Puedo descansar los brazos Este es el día más pedido de mi vida Toma Quédate esto Por las molestias Bien Que me vas a dar más bolas de arroz Siempre me da bolas de arroz Y una flor bomba Vale Lo mismo que antes Vale Pues vamos a ir Hacia esa Hacia esa posta Vale chicos Puedo descansar los brazos